¿Qué es la pintura con descendencias autóctonas? Bueno, primero agradecer esta oportunidad de que se pueda ver lo que en sí quiero tanto, que es la pintura con descendencias autóctonas. Todo esto que ustedes ven son cosas que me han llegado muy profundo porque es como que tengo una pequeña referencia de decir ¿por qué en el 2017 no vamos a poder seguir viendo lo que han sido tradiciones? Tradiciones desde el aborigen, el criollo, tenemos una gran variedad de cosas. Yo tomé el poncho, fue lo primero que hice. ¿Cómo verán? El que tengo puesto es este. Y ese fue un poncho, es lindo, muy lindo, de mi cuña y de mi padre. Le empecé a tomar cariño porque mis padres, abuelos, bisabuelos, todos han sido gente de campo. Han trabajado como piones, como arrieros y todo eso. Entonces fui preguntando, me fui entrenando de las cosas que ellos hacían, como el poncho. Y me enteré, por un abuelo que decía, que el poncho era esa prenda como si fuese un gran reloj de oro. Era lo principal. Era lo principal. Y cuando ellos ya se sentían viejitos, el poncho y su mejor caballo le daban como herencia al hijo mayor. Y los hijos lo cuidaban. Yo hace poco, mi familia Parra, que está acá en Maipú, me mostró el poncho de Juan Ignacio Parra, que es un tío directo mío. Y me encantó verlo y buscarle las reseñas que ese poncho tenía. Entonces, ese cariño que tengo por el poncho, que ha sido familiar, me llevó a recorrer la República Argentina. Y tuve la gran oportunidad de ver que cada zona tenía su poncho. Y su poncho muy representativo que el cual lo defendía. Bueno, este es el poncho nuestro, nuestra provincia de Buenos Aires. Es el poncho pampeano bonaerense. Siempre me gustó agregar cositas, como la flor, el caro de Castilla. Y en vez de un rebenque, una guaya, porque como mis familiares arreaban animales por las rutas, ellos no pegaban o no hacían que se apugren con hojas anchas para no lastimar. Con hojas finitas, quise decir. Entonces lo hacían con hojas anchas para no lastimar a los animales. Pero era muy interesante la vida de ellos. Cuando fui al sur, recorrí Neuquén y conté este poncho, que también era negro y blanco. Dije, ¿cómo? Nosotros somos negros y blancos, ¿cierto? Y ellos también, pero eran aborígenes mapuches. Entonces el aborígeno mapuche, el negro lo notaba diferente al pampeano bonaerense. Ellos, el pampeano bonaerense, lo hacían con raíces. Entonces no salía negro, negro. Pero ellos trabajaban con minerales y lograban diferentes negros. Y así es que recorrí la parte de la República. Me falta presentar en otra oportunidad más. Desde Neuquén hacia... Yo ya tengo pintado el faro del fin del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Hay piedras, pero las piedras las transformo en ciertos ponchos. Y allá, los aborígenes allá, se tapaban, ¿no? Con cueros. Con cueros. Ellos no tenían poncho tejidos como lo han tenido hasta antes de Santa Cruz. En Santa Cruz, ya por los grandes fríos, tenían que pescar las aguas muy frías. Entonces hacían cueros muy grandes y al salir del agua, se engrasaban. Porque me encanta investigar todo, a ver cómo hacían. Entonces se engrasaban y cuando salían del agua con el pescado, se ponían los cueros. Para, pobre, no morir de frío, ¿no? Así que, ya te digo, recorrí en la investigación todo. Me falta presentar la parte de la Patagonia. No más los hielos, ¿no? Y ellos no tenían este tipo de cosas como... Fajas usaban, los mapuches usaban. Y vos sabés que después de los mapuches empezaron los indios... Bueno, aquí estaban los ranquiles, los mapuches, los que les decían que tenían pie grande, los patagones. Y he averiguado, no hace mucho, para tres años, que eran patagones, ¿por qué? Porque ellos veían la huella gigante. Pero ¿saben qué lo que tenía? Que en vez de poner el corderito para los pies, ellos ponían el cuero en el pie y ponían el cordero para afuera. Claro, las imágenes quedaban gigantes y les decían los patagones. Así que para mí fue un descubrimiento gracioso. Pero como les digo, y en síntesis de todo esto, me gusta muchísimo, quiero verlo, me encantan las posibilidades estas como las que me dieron ustedes acá en Maipú, de que lo vean alguien más. Esto queda expuesto hasta el 6 de junio. Así que pueden venir a verlos. Yo ya las chicas me han escuchado tanto que seguro que les van a contar cosas. Para que vean de qué manera uno puede llevar dentro de lo moderno los movimientos y los colores. Pero todo ha sido de una cosa real. Así que los invitamos a que vengan y me escriban en el libro. Porque como todo pintor, el que me dejen ahí asentadito algo es muy importante. Y vuelvo a reiterar, muchísimas gracias acá, al museo. La atención, muy muy feliz estoy de poder dar todo.